hola buenos días queridos suscriptores este día quiero presentarles a un gran artista salvadoreño que es capaz de hacer todo tipo de figuras con globos y aparte de eso él es un cantante un cantante salvadoreño con música de buenas épocas de buenas épocas un pedacito nada más de la música un pedacito bueno juan ramón entonces yo cantaba ahí enfrente de la iglesia hacia abajo en una esquinita de los baños cantaba yo pero los señores de la alcaldía nos han quitado no tanto música de buena época los piquen apachas los montan los tiras de personas con los logros muchas cosas pero como no hay otra cosa hay que hacer pues también soy payaso pues entonces me dedico hasta ahora me dedico para mientras me damos porque otra vez me dedico a estas cositas aria que ha hecho una flor si a ver estas cosas que bonita y ahora en frente de ustedes voy a hacer una cuestióncita si al caso ustedes pueden apoyarme ayudarme pues yo le doy mil gracias a ustedes porque les voy a dejar el mínimo telefónico cualquier apoyo pues sólo llámenme y que dios los bendiga a todos es el 76 64 60 20 76 64 60 20 cualquier apoyo miren esto para todo aquel que mire este vídeo clic bueno aquí él miren ha aprendido a hacer toda clase de figuras hoy en este momento que figura no va a ser un cilina no va a ser un cilina no va a ser el cine no va a ser un cilina porque también el arte desde hacer cosas es un arte va que viene de la mente de las personas que logran plasmar las personas que tienen en su pensamiento miren no va a estar haciendo un cine Ey, 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 que bonito Que talento Aquí es de todo, pues es de todo Perritos, chuchitos, pericos, flores Es de todo Cualquier cosa, pues estoy hablando de ustedes Mi nombre es Juan Rabón Mi número es 76, 64, 60, 20 Soy payasito, estatuista Cantante por pista, encantaba Por cualquier apoyo Yo lo recibo con un magado agrado Y que hay gente que me apoya, me ayude Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide Bendiciones a todos, muchas gracias También aquí al amigo que ya ha tomado este video En este momento nos va a hacer un perrito Aquí, verdad Bueno, nos va a hacer un perrito Porque él ha visto aquí unos perritos Y va a copiar un perrito Vamos a ver Va a lograr hacer este perrito De los perritos que están aquí enfrente Vamos a ver si lo logra Ahí está, ahí está Ahí está dibujando el perrito Vamos a ver Se está copiando el perrito para hacerlo Eso Eso Eso, veamos, veamos Ah, miren que bonito hizo el perrito Hizo el perrito Veámoslo, veámoslo el perrito Eh, gracias Le damos este perrito, quiero verlo Ah, qué bonito Qué bonito Esta es la licita Esta es la colita Esta es la patita Ah, qué arte Qué arte más maravilloso El de Mire, y a usted Vaya, obviamente Ahí en ese número Lo pueden contratar también Como payasito Sí Como payasito Cualquier cosa Esta es la orden de ustedes Y como cantante Cantante también con pistas Canto música del recuerdo Viking, Apache Los Mutas Los Kirin Supersonica Como Lover Vaya un pedacito De un pedacito Bueno, veamos Porque él también es un artista Y también canta Que nos Nos Correcto Te van a regalar también Gracias Miren lo que me regalaron Chicos y chicas Ya qué lindo Muy firme Aquí a La Colocha Conocida como La Colocha Sí, así es Bueno, ¿le gusta? Me encanta Para mi hija ¿Qué le parece el arte Del hombre aquí? Lo felicito Porque está haciendo Un trabajo Decente No es un trabajo Daniel Y me gusta Porque los niños Al cambio de rega Para los payasos Lo divierten Y todo eso Y aparte de eso A Coquito A Coquito A Coquito A Coquito Es lo que Un momento No soy loquito Que es Coquito Coquito Bueno Bueno Nos va a cantar Un pedacito Acapella De lo que Él canta Que es la música Porque es un gran artista Un pedacito Por ningún querer Pero hoy me arrepiento Bueno, buena banda Gracias Bendiciones a todos Bueno, gracias Pues Un pedacito nomás Ya que no hay música Gracias Aquí cargo La música Ponga la pista Ese con quien sueña A su hija Ese ladrón Que o despalija De su amor Soy yo Señora Yo sé que no soy Un buen yerno Soy casi un beso Del infierno Pero un beso Al fin Señora Yo soy ese Por quien ahora O pregunta ¿Y por qué Señora Se marchitó Vuestra Fragancia? Viviendo su vida Cuidando Tu infancia Verando Sus sueños Llorando Su llanto Con tanta Abundancia Cuando se abre La flor Al olor De la flor Se le olvida La flor Bueno Ya escucharon Es gran talento Es gran voz Bonita Que tiene Ese hombre Es increíble Él puede Hacer globos Como vieron De los globos Hacer todas Cases de figuras Es payasito Es cantante ¿Qué más? Bueno Bueno algo Ah músico Porque toca la guitarra Músico también De volar Pero Yo nací Un 19 de agosto En Osulután Ahí conocí A varios grupitos Y pues Se me quedó En la mente Toda la música Todos ahí estamos Y gracias a Dios Pues si usted Quiere algo De mi persona Ahí dejé mi número 76 64 60 20 Es para que me Contrate O para que mire Que me puede Apoyar O ayudar Gracias Oiga una pregunta Y usted Por hora Digamos que alguien Lo contratara Por una hora Como payasito O el evento Si Pero el precio Se lo da después O No el evento 60 pesos El evento 60 De payaso Y ahí Cuántas horas son Hasta que termine La fiesta Hasta que termine Y luego Usted le ofrece Como payaso Y ahí también Como cantante Y también ahí Puede hacer Las figuritas Y todo Yo le regalo El globo El globo flex Yo le regalo A los niños El show de payaso Ahí va todo Muchas gracias A esta persona Que me está grabando Este video Muchas gracias A ustedes también Por darme Esta oportunidad Pues a Dirigirme a ustedes En cualquier cosa Pues toda la orden suya Bueno Bueno Entonces bendiciones Y gracias Por su amabilidad Y por su cortesía Y esperamos Que lo apoyen Los suscriptores Y todas las personas Que lo hicieran Bueno Y aquí en la plaza ¿Dónde lo pueden encontrar? Tal vez Ahí me pueden encontrar También Porque ahorita No estoy trabajando De cantante Porque estoy ahí Onde están los chorros Onde está la La fuente Ah En la fuente Por ahí no pueden hallar Estoy sentadito Estoy sentado Haciendo globitos Si quieren comprarle un globo Pueden ir ahí a la fuente En frente de la biblioteca nacional Ahí estoy En la fuente Esa que acaban de inaugurar ahorita Bueno Entonces bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Pueden ir a la fuente